¿Por qué la gente tiene esta cara en la calle? La cara es para alguna gente joven que pasa riéndose por la calle, ¿no? Yo soy muy observador, busco mucho ver y bueno... Yo lo que veo es que el mundo, curiosamente, tiene tan gran poder, la gente tiene tan gran poder, que dan miedo, ¿vale? Los gobiernos y los poderes ocultos de este mundo, que son todos ocultos los gobiernos son los píteres, pues están amedrentados y no dejan que este miedo... Lo intentan recalificar y reutilizar en un sentido armamentístico, guerrero, en un sentido banal, en un sentido estúpido, de que no te doy... Pero la gente es linda, no merendea, ¿sabes? Eso es claro, eso siempre es nuestra esperanza, la gente es linda y tiene fuerza. Y si le haces una canción bonita, la gente se os sentía. Si le dices una cosa guapa y te comunicas con ella, la quieres, de ella te quiere a ti. Esto es lo importante de la vida, no hay lo menos de lo otro. Lo que pasa es que intentamos eso, ampliarlo y hacerlo arte, y hacerlo participativo. Mundial, hacerlo mundial. Y no, lo que se hace mundial es la estupidez, la propaganda, la incomunicación, tantísimos canales de televisión y de información que producen en comunicación. La gente no sabe realmente lo que está pasando. A la gente de La Pop Life le voy a dar un saludo sin gafas. Totalmente, aquí he dedicado. Con todo en mi corazón, le mando aquí desde el barrio del centro de México, BF, le mando un abrazo grande. La música con el sonido de Sevilla. Venimos aquí a tocar.